en la ley y que se está viendo la diferencia no sólo porque tienen una mujer presidenta que por supuesto es una gran cosa pero que en el sistema de justicia empieza a haber paridad en las empresas hay paridad y sólo un dato interesante es que cuando uno ve los índices de igualdad de género y la violencia contra las mujeres hay una relación directa entre más igualdad más violencia menos violencia contra las mujeres quiere decir que todo lo que hagamos para invertir hacia la igualdad es una inversión directa para ponerle fin a la violencia contra las mujeres por favor un brindis por eso por la paridad así es bueno muy bien pero ahora yo quiero centralizarme en ustedes en esas sus carreras brillantes que a base de mucho esfuerzo han logrado traspasar fronteras y ahora son reconocidas fuera de sus países señora embajadora usted además de diplomática es periodista sé que ha ejercido esta carrera entrevistando a grandes personalidades en Colombia ha escrito artículos a ver cuéntenos por favor bueno el tema el tema para mí siempre fue complejo el de qué debía estudiar porque eran muchas las cosas que me gustaban por ejemplo en la arquitectura eso también estuvo estuvo en mi mente así que de tanto explorar lo único que tenía muy claro que no quería eran las ciencias de la salud de tanto explorar finalmente encontré la comunicación social que me permitía dijéramos un mayor tiempo para mí para descubrir exactamente a qué quería dedicarme en la vida pero además porque yo siempre he creído en el diálogo en el diálogo como una forma de solucionar las diferencias por eso además creo que es que la diplomacia en Colombia y en el mundo cada vez tiene más mujeres porque yo sí creo que las mujeres acudimos más al diálogo como un instrumento real de solución de la de dijéramos de cualquier tipo de controversia por eso en Colombia ha habido tantas cancilleres mujeres también y bueno cada vez se mira el número de mujeres que ingresan al cuerpo diplomático y cada año es mayor en fin sabiendo que para mí la palabra es fundamental estudié comunicación social y luego hice una maestría en relaciones internacionales porque consideraba que era importante andar en los temas políticos desde los medios de comunicación pero estando en la maestría me enteré de la carrera diplomática y me encantaron los temas internacionales así que me presenté al concurso público nacional abierto y de eso hace más o menos 25 años imagínense increíble bueno y usted Nadine es doctora y especialista en salud pública ¿cuántos años trabajando en las Naciones Unidas? bueno yo llevo alrededor de nueve años trabajando en las Naciones Unidas porque perdón a diferencia de la señora embajadora que decía que no le gusta nada que sea salud usted sí yo sí yo empecé yo interesante porque yo empecé por la salud estaba entre salud y ciencias políticas y decidí que me gustaba más la salud y al final me he dedicado también de alguna manera a la política sí sí por lo menos a las políticas de salud de género etcétera etcétera entonces sí ha sido una carrera muy interesante porque pasé de algo que me apasionaba y me apasiona que es ver pacientes, hablar con ellos, con ellas tocar panzas como digo yo, escuchar el corazón a darme cuenta que eso era muy lindo que tenía, que es algo muy que a uno lo hace sentir muy bien pero que no transforma la sociedad y que los niños con diarrea regresaban con diarrea etcétera y así llegué a la salud pública y de la salud pública primero incursioné en el tema de medicamentos de políticas farmacéuticas y después llegué a los temas de atención primaria y de a partir de ahí de todo el tema de las mujeres y llevo más o menos unos 12, 13 años dedicada al tema de las mujeres y para mí se ha vuelto una pasión somos la mitad de la población producimos, nos reproducimos y sin embargo hay tantas cosas que cuartan nuestros derechos nuestra felicidad y a mí me parece que trabajar en eso es un privilegio Bueno, embajadora país donde ha estado ha sobresalido ha sobresalido como diplomática como mujer ¿en qué países le ha tocado estar? yo quisiera que por favor le contemos a quienes nos siguen porque yo he tenido oportunidad de leer mucho acerca de ustedes pero no la gente, ¿no? Muchas gracias Bueno, mi primer destino en el exterior fue Nueva York ahí estuve como cónsul de segunda este consulado es muy muy importante por la gran migración colombiana que hay en la ciudad de Nueva York y sus alrededores allí manejé la sección de asistencia con nacionales es decir, todo lo que tuviera que ver con colombianos que tuvieran alguna dificultad en el área de Nueva York y para mí fue una experiencia maravillosa porque primero me quisieron mucho los con nacionales que solicitaron mi asistencia y sentí que estaba haciendo una labor realmente que hacía la diferencia en estas personas y segundo porque tuve una excelente relación con las autoridades neoyorquinas quienes valoraron y respetaron muchísimo mi trabajo así que fue muy formativo en lo profesional y en lo personal Bueno, y Nadine, el 2008 nace la campaña Únete ¿qué... yo quisiera saber ¿qué es lo que la ha motivado a Nadine a crear, a formar parte de esta campaña que ahora es tan importante en el mundo? porque nació a nivel regional y eso fue creciendo y creciendo Bueno, nació... la lanzó realmente el Secretario General de las Naciones Unidas que es la máxima autoridad de las Naciones Unidas cuando se presentó un reporte sobre, en el 2006 sobre violencia contra las mujeres y se demostró en ese reporte que lo que hablábamos al principio dada la magnitud del problema el tema, si no se hacía algo radical o sea, más de lo que estábamos haciendo con mucha más celeridad no íbamos a lograr ni siquiera los objetivos de desarrollo del milenio entonces, ahí fue como un llamado de conciencia el Secretario General hace suya el tema por eso es la campaña del Secretario General Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y hace un llamado importante a toda la gente a los gobiernos, a la sociedad civil a los artistas pero especialmente a los hombres y a los niños para que ellos sean los agentes de cambio las mujeres hemos estado trabajando durante 30 años para que este tema esté en la palestra pública lo logramos ahora necesitamos que los hombres y los niños se unan y cambien para que ya no haya violencia contra las mujeres Oscarito, adelante por favor bueno, tenemos preguntas precisamente para Nadine Brenda de La Paz dice ella ¿por qué será que todavía las mujeres tenemos miedo a denunciar hechos de violencia y preferimos callar aunque estemos sufriendo mucho? eso es verdad bueno, eso pasa aquí y pasa en todas partes y la respuesta tiene varias aristas la primera es ¿qué pasa cuando una mujer denuncia? ¿realmente el sistema de justicia la apoya? ¿la ayuda? ¿la protege? entonces ahí hay un llamado muy importante a que los sistemas de justicia cumplan con su papel que haya apoyo a las víctimas hoy alguien me decía pero es que a los victimarios los apoyan los defienden etcétera y es cierto hay mucha menos ayuda mucho menos apoyo a las víctimas y la otra cosa y hay que decirlo es que estamos en sociedades donde se minimiza el tema entonces cuando la mujer dice bueno es que a mí me están violentando me está gritando me está pegando no me deja salir la gente alrededor le dice ay pero así es mi hijita etcétera es volver no natural el hecho y tener apoyo de la familia de la sociedad lo que empodera a la mujer para ir a denunciar ojalá a un sistema que realmente le dé apoyo psicológico apoyo legal y que la ayude a llevar esto a la justicia porque la justicia es muy importante no solo porque es justo y porque el que hace un delito necesita una sanción y un resarcimiento a la víctima pero da un mensaje de prevención muy importante o sea si yo soy un violador y no me pasa nada ¿qué mensaje estoy recibiendo? así es bueno señora embajadora usted presentó un trabajo muy importante sobre la participación de Colombia en las operaciones de mantenimiento de paz en la ONU así es bueno este tema como siempre he creído en que el mundo debe vivir en paz y que las soluciones deben ser pacíficas cuando me iba a graduar de abogada busqué un tema que obviamente fuera afín a mi trabajo y que me apasionara y las operaciones de mantenimiento de la paz es uno de ellos además porque ha sido una creación muy muy ingeniosa de las Naciones Unidas para dar apoyo a los países que en ciertas situaciones lo han requerido porque en realidad las operaciones de mantenimiento de la paz no existen en la Carta de las Naciones Unidas están entre el capítulo 6 y el capítulo 7 un secretario general de las Naciones Unidas decía que ya serán el capítulo 6 y medio de la Carta de las Naciones Unidas y Colombia ha hecho unos esfuerzos muy muy grandes de participación en distinto tipo de operaciones de mantenimiento de la paz y eso quería resaltarlo porque a veces en Colombia somos muy muy autocríticos y no nos damos cuenta de las cosas buenas que hacemos y consideré que este tema era uno uno de esos que estaban escondidos de hecho yo pienso que en Colombia no hay nada más escrito sobre operaciones de mantenimiento de la paz bueno pues felicidades embajadora gracias de participación de Colombia así es en este país muy bien Oscarito adelante bueno tenemos preguntas Rubén de la paz para la señora embajadora con las experiencias colombianas que usted conoce muy bien ¿cuáles cree usted que podríamos compartir en países como Bolivia positivas en la lucha en contra de la violencia? bueno de hecho ya estamos empezando a compartir muchas cosas pero lo primero yo pienso que lo primero que alguien como una persona o un país debe hacer lo primero es reconocer que hay una dificultad es como las mujeres cuando están en una por ejemplo en un matrimonio en donde son abusadas ¿no es cierto? lo primero que debe hacer la mujer es reconocer que eso no está bien y que eso no es normal así que en cualquier país del mundo en cualquier situación personal o de un estado lo más importante es primero digamos hacer un reconocimiento y en eso pues Colombia y Bolivia lo tenemos absolutamente claro cuando uno reconoce una situación es capaz de encontrar los mecanismos aparte de eso en Colombia por ejemplo el tema para la seguridad ciudadana ha sido muy muy importante la renovación de la Policía Nacional de Colombia este proceso comenzó hace más o menos 20 años y no es un proceso que se haga de un día para otro porque nada se soluciona de un día para otro en eso hoy Colombia la Policía Nacional de Colombia es reconocida en el mundo como una de las mejores policías y eso pues requiere dijéramos un reconocimiento desde adentro desde las propias instituciones para poder dijéramos salir adelante muy bien y Nadine la campaña Únete tiene a líderes políticos encabezándola el presidente Morales es uno de ellos así es en este llamado que se hace a que se unan todos hemos hecho un gran esfuerzo sobre todo al inicio de la campaña de llamar a líderes políticos y hay gente de todos los de todos los estamentos de la sociedad de hecho el secretario general tiene una red de líderes políticos donde está Pablo Coelho Desmuntutu etcétera nosotros en América Latina empezamos y el presidente Chávez el presidente Felipe Calderón todos hicieron se unieron a la campaña en este momento lo que estamos promoviendo y el presidente Santos lo ha hecho la semana antepasada acaba de unirse acaba de adherirse a la campaña y la diferencia entre unirse y adherirse es que las adhesiones los los estamentos sobre todo ha sido del Estado empezó la que dio el ejemplo fue la presidenta Chinchilla y después siguió la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica y el Parlamento de Costa Rica después en Guatemala etcétera es hacer compromisos específicos